Hola figuras, soy Mirote y yo soy Blancana de El Cazar Sin Hacer Dietas y hoy vamos a preparar una estupenda bechamel integral con huevo duro y jamón serrano picado. ¿Estás preparado figuras? ¡Pues comenzamos! Vamos a necesitar un poco de pimienta al gusto, medio litro o dos vasos de leche descremada, un chorrito de aceite en nuestro caso de oliva, 100 gramos de jamón serrano, una cucharadita pequeña de sal, este paso como siempre hacemos con la sal, lo puedes disminuir o aumentar al gusto, los huevos y tres o cuatro cucharadas de harina integral de trigo. Lo primero es echarle un chorrito de aceite a una sartén que calentamos a fuego medio, cuando ya esté caliente le vamos a echar tres cucharadas de harina integral y le damos vueltas un minutito, tan solo queremos quitarle ese sabor a crudo que tiene la harina y todo el rato dando vueltas para que no se nos queme. Ya la tenemos y pasamos a añadirle la leche poco a poco, un truco para que no se te hagan grumos en la bechamel es que la leche debe estar tibia tirando a caliente, vamos añadiendo la leche y siempre revolviendo, jugamos con la intensidad del fuego bajándosela o subiéndola un poco cuando nos vaya pidiendo la bechamel, una pizca de sal al gusto. Fíjate en esas burbujas, pues eso es precisamente lo que hay que evitar, así que tenemos que estar moviendo continuamente nuestra bechamel, entre 5 y 10 minutos ya tendremos lista nuestra bechamel, la consistencia la eliges tú, si la deseas más suelta tan solo tienes que añadirle algo más de leche y si la deseas más espesa pues la tienes un poco más de tiempo al fuego y se irá pesando. Le vamos a añadir la mitad de los trozos de jamón y los revolvemos al final un minutito con la bechamel y ya la tenemos lista, le añadimos un toque de pimienta recién molida al gusto y un poco de huevo duro picado, por cierto al final debajo y en la descripción te dejamos el truco para hacer el huevo duro perfecto, pero no un huevo duro normal no, el huevo duro perfecto. Y también le podemos añadir el resto del jamón serrano que teníamos picado, así espolvoreándolo un poco por encima alrededor del huevo duro que hemos dejado en el centro del plato y ya la tenemos. Una soberbia bechamel integral totalmente saludable porque no utilizamos ni mantequilla ni harina refinada, en su lugar utilizamos un muy saludable aceite de oliva virgen extra y por supuesto una harina integral que no puede faltar en nuestro canal. Si te ha gustado te agradeceríamos muchísimo tu figulite y tu apoyo a nuestro canal suscribiéndote para que podamos seguir subiendo recetas saludables como esta. Y si le das a la campanita pues no te la pierdes y así es como queda, esperamos que te guste y... ¡Salud para todos!